Nosotros planteamos la energía como un bien social. A diferencia de lo que ha hecho todo el modelo liberal y neoliberal que trastocó consejos con el proceso de la privatización y digamos que transformó estos conceptos con la privatización en que esto era una mercancía. La energía es una mercancía, es incomodita, es transable y por lo tanto puede, digamos, jugar dentro del mercado. Con ese criterio, digamos, se desarrolló todo el proceso de la privatización. Que no es solo privatización. Lo más grave, lo peor de esta situación es la extranjerización que se ha hecho en todo ese patrimonio bajo el concepto y la política hija directa de la globalización que ha sido la privatización. La otra cuestión, digamos, y es ahí donde digo que me siento fortalecido porque nosotros, con los compañeros, tanto de FETERA, de Moreno y otros compañeros, venimos planteando hace mucho tiempo, y no solo en este ámbito, y no solo en el país, que la energía es un derecho humano. Que la energía, digamos, que además siendo un derecho humano para nosotros es discutible. Pero por otro lado, en el siglo XXI, ¿quién puede vivir con una cuota, no digo con dignidad, con una cuota de dignidad si no puede acceder a la electricidad, al agua y al gas? Desde ese punto de vista, decirlo, la energía es un derecho humano. La energía es un problema de todos. Es un problema de cada uno de nosotros. Es un problema al que nos tenemos que abocar de la misma manera que nos abocamos a otros temas. Que puede ser la educación, que puede ser la salud, que puede ser la vejez, que puede ser el trabajo infantil, y así de seguido. ¿Por qué? Porque recién se acaba una demostración. 200.000 millones de dólares se llevan con siete proyectos de la minería. Imagínense cuántas cosas podríamos hacer nosotros con 200.000 millones de dólares si los pudiéramos administrar nosotros. ¿Cuántos problemas vinculados a la educación, a la salud, a la vejez, a la niñez se podrían resolver? No es una cuestión de carácter secundaria, ni tampoco estoy planteando que sea en un riesgo del mundo, pero no hay posibilidad de autonomía, de desarrollo, de proyecto propio, si no manejamos la energía. No hay posibilidades. Y la prueba más evidente la hace el propio imperialismo, la hace Estados Unidos, que es capaz de hacer y de ejecutar políticas, de desarrollar guerras, de matar, desestabilizar, de provocar las desestabilizaciones con tal de quedarse con los recursos que requiere y necesita un modelo de país que ellos quieren sostener. Que nada tiene que ver con el concepto de patrimonio nacional solo para ellos, que nada tiene que ver como bien social y que nada tiene que ver con la solidaridad. en este país producto de esas políticas y simplemente por tres decretos. Quiero aclarar, no hay ninguna ley. Tres decretos firmados por Menem que se pueden voltear con otro decreto firmado por otro presidente. Tres decretos que produjeron y produjeron la desregulación del sistema energético. solamente si hubiera la voluntad y la decisión política de transformar y cambiar esta realidad se podría marchar en esa dirección. Y si no se tuviera suficiente coraje y se creyera en la necesidad y en la posibilidad de convocar al pueblo se convocaría al pueblo y el pueblo acompañaría para esa transformación. Porque eso sería ser progresivo de funcionar el Congreso y no sería la política que significa nada más que una reprivatización y mantener inalterable la política desarrollada en la década del 90. Hay cuatro o cinco grandes empresas en este país que manejan toda la matriz energética. Manejan toda la exportación, manejan toda la producción con el agravante con el agravante de que no invierte, con el agravante que no explora, con el agravante que han depredado nuestros recursos, con el agravante que han depredado recursos que descubrió en su momento YPF al Estado como por ejemplo había 30 años de guerra, 23 años ahora quedan escasamente 9, petróleo por 18, 17, ahora quedan 8. eso es producto de esa política. Si es cierto que queremos cambiar y si es cierto que queremos recuperar la autonomía, si queremos recuperar y resolver los problemas de la pobreza, si queremos resolver los problemas de la indigencia, digamos, bueno, vamos por lo que es nuestro, no podemos seguir regalándolo. Fíjense en estas contradicciones. Está bien lanzar una campaña por el mejor aprovechamiento de la energía y por una esterización eficiente. Es correcto. En un mundo donde los hidrocarburos tienen tiempo finito, es natural que se recurran a políticas hasta inclusive que pueden ser de ahora. Y no está mal entonces ir por las lámparas de bajo consumo contra las de incandescentes. Y no está mal establecer criterios de horario para apagar algunas luminarias en los edificios públicos. Pero eso, miren, es como una gota en el desierto, en el esquema de un modelo energético que ha demostrado que ha fracasado en toda la línea y que la crisis que vivimos de carácter estructural. Mientras planteamos eso, que está más en dirección de los sectores populares, más empobrecidos, o que entre paréntesis digo, las políticas de premios y castigo que se desarrolla en la metodenergía con el PURE desde hace varios años no tiene ningún inconveniente aquel que tiene dinero para llevarlas adelante porque va a seguir consumiendo sin ningún problema porque va a poder pagar. Y eso no va a resolver ningún problema energético que tenemos en el país. Pero vean esta contradicción todavía más grave. hay libre disponibilidad del petróleo para extraerlo y exportarlo. Hay libre disponibilidad del gas para extraerlo y exportarlo. Hay libre disponibilidad de las divisas que se obtienen de esa venta de petróleo. El 70% no pasa por el Banco Central y aún todavía las empresas traen ese petróleo a simple declaración jurada porque no hay un organismo del Estado que tenga las condiciones para controlar. El tema del gas 14 años de privatización y todavía tenemos el 40% del pueblo argentino con la garrafa de licuado de petróleo la famosa garrafa de cocina. Una garrafa que en el 2001 valía 9 pesos y hoy ya vale 37 pesos. Con el agravante que esa garrafa la utilizan los sectores de menos recursos los más empobrecidos que son a los que no llegan el gas natural. El gas natural tiene el precio estabilizado desde el año 2002 y que no se la garrafa paga 10 veces más el gas natural. Ahora en esos 14 años se habilitó se posibilitó a las empresas que tienen en su mano el gas quisieran 10 gasodutos para llevar gas desde nuestro país a Chile a Brasil a Uruguay pero por el agravante que nosotros teniendo desocupación igual que el petróleo lo exportamos crudo sin valor agregado y lo mismo que allá a la parte de la frontera de Chile y resulta que ahí los procesan los meten los tanques los barcos metados y los llevan a carajo de Estados Unidos ¿de qué? ¿de qué nos tenemos nosotros digamos que congratulados? ¿de qué tenemos que estar los argentinos contentos y satisfechos con esta política? Ahora tenemos un problema necesitamos ponernos de pie y ir por esto porque no va a ser el regalo de ningún gobierno porque nunca ningún gobierno no regaló nada fue todo producto de la lucha de esfuerzo a la organización y de ganar la calle ¡Gracias!